¡Ey! Abre tu Whatsapp. ¿Has visto? Hay espantapájaras, policías, bomberas, hay sirenas, sirenitas y hay sirenitos. Chicas y chicos pueden ser lo que quieran. Hay tanto genio como genia. Es fantástico porque hay hados. Y todo el mundo tiene la misma fuerza, da igual el color de la piel. Hay manzanas con peras, plátanos, perenjenas y dos padres pueden ser una familia. Dos madres, una madre o un padre sin pareja. En ese lugar no hay pistolas, solo de agua, ni tampoco muros. Y una bailarina no es una gitana, es una bailarina. ¿Y cómo es una mujer de etnia gitana? Pues así, o así, o así. Igual que cualquiera. También verás levantadoras de peso, surferas, soldadoras y condesas. Por cierto, ¿por qué no hay emoticonos de personas en sillas de ruedas? Hay un lugar con personas que tiene diferentes formas de vivir, de ser y de mirar. En nuestro móvil ya está instalado el lenguaje de la convivencia. Lo tenemos instalado en nuestra cabeza.